¡Mamá! ¡Cuatro huevos, litros de aceite, litros de leche, sal, mostaza y seguramente toneladas de azúcar para tirar a la basura! Haber trabajado en películas como Esperando la carroza o Un Lugar en el Mundo fue muy intenso y muy enriquecedor. Yo con cada película aprendo, pero con esas aprendí más. ¡No tenés que hacer nada sin preguntar primero! ¡Y quédate aquí! ¡Está en la hueva! ¡No tenía cara de mayonesa! Se trata de actores teatrales, actores que no sólo hablan muy bien, sino que por el género al que pertenecen tenían que tener una proyección de voz muy importante. Es el grotesco criollo, el grotesco. ¡Mamá! ¿Qué querés? ¡Tené la carilla, que me estoy bañando! ¡La carilla está cerrada! ¿Pero qué hago? ¡Yo estoy toda encagonada! ¡Mamá! ¡Otra vez cortaron el agua! Sabiendo que era así, que pertenecía a este género, lo que hicimos fue tratar acústicamente el decorado, que era fundamentalmente una casa. ¡Oiga, me soy el vida! ¿Qué pasa con el agua? ¡Hice ravioles! ¿Quiere tragedia mayor? ¡Ah, usted también! ¡Qué casualidad! Bueno, mire, por favor, no la tire. Quiero decirle, usted hierve sus ravioles, y cuando esté listo me llama por teléfono y yo le mando a buscar el agua. ¡Ay, gracias! Es usted un amor. Yo hago puchero, ella hace puchero. Yo hago ravioles, ella hace ravioles. ¡Qué país! ¡Mamá! ¡Mamá! La casa es una casa que entra en una categoría también jorteña o argentina que llamamos casa chorizo, hecha por los inmigrantes italianos que vinieron, albañiles italianos que construyeron, en cuanto se mudaron, construyeron aquí sus casas. Hay imagen y semejanza de las casas romanas, media casa romana. ¿Qué pasa? Son habitaciones de 4 metros por 4 metros por 4 metros. En términos acústicos, la igualdad de dimensiones es una peste. Le va a dar un color sonoro feo. ¡Ya te dije que lo doy! ¡Está definitivo y final! ¡Mirá la piel! ¡Le vas a dar un plazo a la piel! ¡Ya presuntidos! ¡Mátame, mortaneles, salsichón! ¡O se mato! Lo que hicimos fue tratar acústicamente el decorado, que era fundamentalmente una casa. Entonces secamos, en términos de tiempo de reverberancia, secamos la casa con un tratamiento muy económico hecho en el techo, que me acuerdo en ese momento costó 330 dólares, que dentro de la escala del costo de la película era para discutir, en términos de gastamos 330 dólares en hacer ese tratamiento en el techo, porque era una película extremadamente pobre. No había una enorme disponibilidad de dinero, para nada. ¡No me pongas manos al pierdo de lo que estoy, carajo! Ay, perdóname. Bueno. Tengo un carácter tan... Sí, dulce. Tenés un carácter muy feo. Mala. Vení para acá, loca. Un caso también muy particular. No había un peso. Era al punto que la película se mezcló en tres días, que hoy es una cosa completamente imposible. Se mezcló en tres días porque los actores todos hablaban a alto volumen todo el tiempo. El sonido estaba controlado, en cuanto a los problemas originarios, con este tratamiento que describí. Todo estaba... Era todo al pan pan y al vino vino. Y no había mucho secreto. Dicen que lleven los ravioles, pero se lo consumió el agua y tienes demasiada harina. Andá a buscarla igual y tenés cuidado de no quemarte. Siempre tengo que... Llevá los agarraderas, Matilde. ¡Se me van a quemar! ¡Se me van a quemar! Fue un hallazgo para mí el resultado para tan poca inversión en el resultado técnico del diálogo que aumentó la inteligibilidad, que permitía a los actores gritar sin ningún tipo de inconveniente. ¿Oyó? ¡Criatura estúpida! ¡Mamá! Dice Doña Lisa que nos vayamos todos a la mierda. ¡Minus válida, mental! ¿Quién te enseñó a dejar el teléfono descolgado? ¡Nadie, frente y sola! Era todo al pan pan y al vino vino. Y no había mucho secreto. Entonces, más allá de subir y bajar los volúmenes, como estaba bien capturado el sonido, casi no había que ecualizar. Estaba bien en natura todo. Elvirita... ¿Qué me dices de esta tragedia? ¡Se con...! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Hijas mías! ¡Por favor! ¡Por favor! Es importante, pero en el momento en que se hacen, uno no está pensando en la posteridad, por ponerle así una mirada lejana en el horizonte. Nada. Uno está resolviendo problemas concretos y ayudando a contar el cuento, en forma específica desde el área del sonido. ¡No es la televisión! ¡La televisión! ¡No! ¡Es la televisión de la casa de al lado! Pero fue una cosa... nadie en ningún momento sospechó ese destino para la película. De ninguna manera. ¡Mira qué sorpresa! ¡Mira qué sorpresa! ¡Ahhh! 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 Después se nos entera que... que la gente repite frases de la película. Obviamente no por las virtudes de sonido, sino por el guión y los actores y el director, desde ya. ¡Mira! 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 Pero empieza a crearse como una especie de culto a la película. Pero fue una cosa... nadie en ningún momento sospechó ese destino para la película. De ninguna manera. ¡Mira! nur pa' y 2 C